y sabías que ya se puede visualizar vídeos en tiktok en cámara rápida y en cámara lenta es decir que un vídeo largo lo puedes ver más rápido aún así que en este vídeo te voy a enseñar todo aquello ok suscríbete para ello es muy importante actualizar tu aplicación en play store obviamente para tener las últimas actualizaciones de tiktok muy importante que lo hagas ahora sí le damos a abrir la aplicación perfecto ya estamos aquí en la plataforma de tiktok lo que vamos a hacer es lo siguiente y ubicar un vídeo en específico ok tenemos este vídeo la cual pues lo vamos a tener presionado la pantallita para que nos salgan las siguientes opciones ok entonces le damos y bien tenemos aquí lo siguiente dice velocidad 0.5 que es lento 1 x normal 1.5 x más veloz y 2 x más veloz ok perfecto muy bien ahora vamos a presionar 0.x la tecla de encendido y un voltaje que debe ser de 1.8 muy bien entonces no así se escuchó el vídeo ahora vamos a hacer lo siguiente tenemos presionada la pantallita 1 x 4.1 y no se encuentra ese voltaje se escucha normal verdad ahora 1.5 empezamos a retirar lo que es este blindaje más veloz verdad ahora 2 x vamos a cortar lo que es todo el extraño con ayuda de un visto y aún más rápido se escucha el vídeo ok ahora vamos a hacer lo siguiente le damos aquí en la flechita y bien vamos a ubicar la palabra que dice velocidad reproducción es decir que puedes también darle ahí clic y te va a salir las siguientes opciones que tú puedes elegir la que tú deseas verdad muy bien entonces ahora es muy importante saber lo siguiente queridos amigos algunos vídeos no les va a salir esa opción mire hay que ver lo siguiente tenemos presionado a este vídeo la pantallita como ya saben no me sale no la velocidad para yo poder visualizar ese vídeo seguimos buscando otro vídeo bueno le damos en la x tampoco nos sale la palabra de reproducir en velocidad verdad así que seguimos buscando otro vídeo y tampoco aparece bien este vídeo a ver tenemos presionada pantallita tampoco tiene tenemos presionada la pantalla tampoco tiene no sabría decirte por qué razón la verdad de repente está en beta y posiblemente ya en algunos días se va a ir actualizando no así que hay que tener paciencia bien amigos suscríbete comparte este vídeo a tu amigo